Música Continuamos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófono, Enrique Montiel Hemos hablado en el primer bloque sobre el conflicto entre el alcalde y los sindicatos de la policía local Ahora quería una reflexión de nuestros invitados acerca del primer aniversario de las últimas elecciones municipales Se ha cumplido un año de aquellas elecciones que le dieron la victoria en votos y concejales al Partido Popular Pero la suma de los concejales de Por Cádiz y Se Puede, Ganar Cádiz en Común y el Partido Socialista Hicieron alcalde a José María González Y como suele ocurrir en estos casos, pues al cumplirse este aniversario un momento de reflexión De qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué cosas no se han hecho Al calor de eso era la entrevista del otro día de la voz de Cádiz con el alcalde Pero en todos los medios de comunicación se ha cumplido esa liturgia de la evaluación, de la gestión De un nuevo alcalde, de un nuevo equipo de gobierno y si estaban cumpliendo las expectativas o no ¿Quién empieza? Bueno, pues como yo he sido uno de los que en muchas ocasiones he dicho que había que darle tiempo Yo creo que ya el tiempo inicial de comienzo creo que ya ha pasado O sea, un año es más que suficiente Las dudas que vienen al pasar este año y con las actuaciones, entre otras que hemos visto Como la que hemos hablado anteriormente, te llega a la siguiente reflexión ¿Aún falta más tiempo o es que aunque se le dé más tiempo van a seguir por esa línea? Ahí es donde está la duda ¿Esto ha servido para aprender o no? Yo creo que un año y hacer las actitudes que se están teniendo No esto, sino en muchísimas otras acciones de gobierno Creo que es que pretenden, pretenden cambiar Como bien decía tú antes, desde fuera como activista La administración y eso es muy complicado Yo creo que deberían, yo creo que incluso algunos pensarán Que qué bien les hubiera venido cuatro años Lo hemos comentado alguna vez de nosotros, cuatro años en la oposición Jaleando y haciendo lo que... Bueno, y esos cuatro años hubieran estado a la vez Conociendo y compensando Pero de alguna manera lo han tirado al ruedo Sin muleta y sin nada de lo que ellos consideraban que era positivo Pues por ese lado, después Aquí se está diciendo permanentemente que el alcalde está Porque han querido los ciudadanos, no Que han querido los ciudadanos, no Han querido los intereses de partido Que ha sido el Partido Socialista Que incluso lo ha dicho en varias ocasiones el actual portavoz Que lo fundamental era que había que cambiar Y había que quitar al gobierno que había Aunque hubiera sido el partido más votado E incluso, aunque, que lo estamos viendo en el día a día No haya conexión con este partido No haya feeling y no haya absolutamente nada Que además, si nos vamos otra vez a la evaluación de un año En esas relaciones también hay que pensar lo mismo Bueno, en este año que se ha conseguido Porque entiendo que el equipo de gobierno Que podía haber aprendido En las relaciones con el Partido Socialista Haberse sentado más veces Haber llegado a distintas conclusiones A acuerdos Pues no Lo que sacamos también como conclusión Es que da igual que lleguemos o no a acuerdos Porque si hay que ir a la ley En la que indica por la ley de régimen local Que si no hay acuerdos plenarios Puede ser la Junta de Gobierno que lo haga Vamos por ese camino Otra vez entorpeciendo la ciudad Entonces, para mí, el resumen De lo que es el equipo de gobierno Es un equipo complicado Que va a seguir teniendo muchos problemas No va a ser un problema de tiempo Porque creo que la estrategia va a seguir siendo la misma El que lo apoya en el gobierno También lo tiene muy complicado Porque llegará un momento En que la gente va a pedirle cuentas al Partido Socialista Y el Partido Popular Ciudadanos pues están recién llegados Y son minoritarios Pero el Partido Popular Yo creo que también tiene que quitar esa actitud De verlas venir O sea, el Partido Popular dice Bueno, cuanto más cosas raras haga este alcalde Cuanto peor esté la ciudad Mejor para nosotros Eso tampoco es una forma de llevar la política Que tampoco premia al ciudadano Y yo creo que ahí es el momento Quizás a lo mejor a partir de este año Que ya se ha cumplido Yo creo que hay que ver al equipo de la oposición Que ha estado 20 años Y que no entiendo todavía Como cuando han tomado medidas Como quitar determinados Como era la concejalía No, el Fomento ¿No? Era la delegación El Instituto de Fomento Y algunas otras cuestiones Que ellos han estado 20 años Y que deberían explicar Por qué lo pusieron Y que lo defiendan Claro, ante esas actitudes Al final lo que hay Yo por lo menos Lo que veo en la calle Es que el ciudadano tiene Una situación de desamparo De asunto de desamparo Manolo Hombre, yo es que creo Vamos a ver Para analizar este año Yo creo que hay que situarse Efectivamente Hoy es día 24 Cuando se celebraron las elecciones Pues en el sábado 23 De mayo de hace un año En el que el equipo de gobierno de entonces Se fue a su casa Diríamos Sin recoger los despachos Pensando que el lunes estaban allí Que el lunes otra vez volvían Eso es lo que yo creo Sinceramente que pensaba El equipo de gobierno De Teófila Martín Ocurre que el domingo por la noche Se enteran De que han perdido Siete concejales Y eso Le supone Creo yo Un golpetazo Del que aún No se han repuesto del todo Porque entre otras cosas El papel De que no había sido La alcaldesa Pues durante este año No se ha sabido Pensar Cuál tiene que ser Por otra parte Ese mismo sábado El equipo que tenía preparado La colección de camisetas Y el diseño de pancarta Para cómo iba a ser Su acción de oposición En el ayuntamiento Pleno tras pleno Haciéndoselo pasar Y de qué manera A Teófila Y su equipo Se encuentra Que Utilizando el símil El símil Futbolístico Pues tiene que Meterse en el partido Sin hacer siquiera Calentamiento Y eso Origina Tirones Tensiones Falta de De asfixia Y Pero es que eso es así Ese equipo Tenía diseñado Cómo iba a ser Su labor de oposición Y el tercer partido En este caso El partido Socialista Pues resulta Que no se da cuenta O no se ha querido todavía Dar cuenta Que obtiene los peores resultados De su historia Y no capitaliza Ni un solo Voto Del desgaste Que había tenido El equipo De gobierno Y que eso lo capitaliza Teniendo de golpe Ocho concejales Un grupo Como decía antes Nuevo Y no pensado Para esas líderes Pero claro Es que ese equipo nuevo Además Había generado Unas expectativas De tal calibre Por su actuación En los plenos previos El año antes Después de las elecciones De europeas Que claro Que ahora Hacerle frente No origina más Que frustración Entre la gente A la que se le dijo Que el problema De la vivienda Del paro De social Etcétera Eso sería solucionado Desde el ayuntamiento A partir de eso De esos mimbres Son los que conforman El actual Ayuntamiento Y a partir de ahí Yo creo Que empieza Como una de esas películas De acción En las que a falta De guión Los efectos especiales Efectos especiales Que si carreras para arriba Que si carreras para abajo Que si declaración de esta Que si declaración de la otra Que si ahora no sé cuánto La bandera Para la visita Claro Entonces Venga A menos guión Más efectos especiales Y es verdad Que hay mucho público Que le gusta Esa película de acción Hay mucho público Que le gusta eso Y hay además Y hay que decir Que el guión Desaparece Y se convierte en guión La acción Y eso Luego quizás Ya me referiré A algunas cosas Que pueden haber sido Importantes Bueno Yo No quito Que Cuando ya te pones A gobernar Con un ayuntamiento Con una deuda De doscientos setenta Y tantos millones Con una ley De financiación Absolutamente insuficiente Y con una Cortapisa Desde la hacienda Del Estado Que hace que Tienes que cumplir Determinado Bueno pues Eso hace Muchísimo Más difícil La acción De gobierno Bueno yo Voy a hablar De los efectos especiales Vamos a recordar Efectos especiales El primer efecto especial Fue un desahucio Los concejales La puerta El alcalde Dando vueltas Y claramente El alcalde Se pone de parte De el inquilino Al que desahucia Y no del Del propietario De la vivienda Al que no le pagan El alquiler Ahí ya primer Inmediatamente Después de eso Nos encontramos Cámara Al muelle El cano El almirante De la flota El comandante Del cano El almirante Tal Vestido todo De él Y el alcalde Cómo llega A esa primera Visita Segundo Espectáculo Después Inmediatamente Casi Nos vemos A la calle Detrás del Nazareno Con su madre O sea Él no quiere presidir Rompe una tal Pero con la madre Detrás de tal Otra historia Y de esta Los tuits Ha habido y por haber Cuando le dice A A Frank González Al que le ha dicho Tela Usted No sé usted Por qué Por qué habla Usted no tiene estudio Si usted no ha terminado La carrera Yo Yo soy licenciado Usted no Nada Y de eso Seguimos si quiere Con efectos especiales Bueno El último efecto especiales Que es el de la policía Pero inmediatamente Antes Tenemos el efecto especiales De que no ha sido capaz Ellos Y ganemos De llegar a un acuerdo Sobre los presupuestos Que es la política O sea Cómo usted Ha Ha conseguido Que no haya un acuerdo Sobre los presupuestos Y cómo usted Hace unos presupuestos Que todo el mundo Que entiende de esto De política de presupuestos Etcétera Sabe Que No se van a cumplir Es más Que se van a incumplir Porque los ingresos No se van a producir Porque las previsiones No se van a cumplir Y por lo tanto Bueno Eso ha sido un año De efectos especiales Manolo Año de efectos especiales Esto Aquí le haríamos la pregunta A Fran González Y a los que Han obligado A Fran González A que Diera sus votos A estos señores Para la Para la La cadía La cadía Entonces Hay muchos efectos especiales Muchísimos Y Cómo está la ciudad Porque Aquí en este programa Hemos puesto un reloj A las cosas Que no se mueven Es un reloj Absolutamente Parado Recordémoslo de nuevo Tiempo libre La ciudad La justicia El nuevo hospital El El olivillo El náutica La escuela de ingenieros Un montón de cosas Que aquí No se mueve Nada Nada Y bueno Y el último efecto especial Que se va a producir En breve Serán las barbacoas De la playa O sea Los más ecologistas Del mundo Mundial Los más tal No le importa Que la playa Se hagan barbacoas Y se llene todo eso De bacterias Y de no sé cuánto Porque Porque bueno Es una tradición De cuatro meses Entre comillas Sí Como habéis nombrado Muchas de De las circunstancias De este año Y los problemas Y tal Y yo estoy Bastante de acuerdo Con lo que habéis manifestado Pues yo voy a hablar Únicamente De la relación Con el PSOE Que me parece Que Que hay Una relación Muy endiablada Yo recuerdo Que cuando Empezó El mandato De este ayuntamiento Yo dije Vamos a tenerlo Que juzgar Con un ojo puesto En Sevilla De verdad Y Y sigo pensando Que esa Situación política Ese marco Tiene que seguir Siendo Algo presente Si miramos Por un tubo El ayuntamiento De Cádiz No entenderemos Bien la cosa Tenemos que ampliar Un poquito La última cosa Fue la declaración En sede parlamentaria De Susana Díaz Cuando le replica A Teresa Rodríguez De una dureza Una dureza Descomunal La que se produce Allí en el Parlamento La situación Del PSOE Ahora mismo Una situación De una estructura Muy cohesionada Muy cohesionada Y muy piramidal Ahora mismo El PSOE Está en esa situación Claro La oposición Que hace Podemos En Sevilla Al gobierno Inmediatamente Se traduce En dificultades De encuentro De acuerdos Y si miramos El ayuntamiento De Cádiz Únicamente Por un tubo Podemos tener Dificultad Para entender La falta De sintonía Y los desacuerdos A mí me cuesta Trabajo Pensar Mira Por poner un ejemplo Concreto En el tema De la televisión Del municipal El grupo Socialista Critica Muchísimo Que se aumente El presupuesto De la televisión Municipal Cuando se había dicho Que se iba a reducir Bueno Todo el mundo sabe Y yo estoy seguro Que también lo sabe El grupo socialista Que el presupuesto De la televisión Municipal En tiempos De Teófila Martínez Era una pura ficción Era una enorme mentira Era un globo lleno de aire Y que Desde todas las delegaciones Se insuflaban dinero A mitad del presupuesto De partidas Que no figuran Como de televisión Eso lo sabía Entonces ¿Cómo se hace ahora mismo Esa crítica Diciendo Y se dice además Como si fuera verdad O como si se lo creyeran Que se aumenta El presupuesto Que Teófila Martínez Dedicaba A la televisión municipal Como dice eso El PSOE Parece que hay un afán De no acuerdo Es decir Porque yo puedo Criticar Al equipo de gobierno Que no diga Va a haber unas personas Que van a formar Un comité De acuerdo Con el PSOE Que se van a reunir Todos los días O todos los días Que haga falta Pero no se lleva Nada a pleno Nada a pleno Que dependa De la actitud De los grupos En la propia Celebración Del pleno Antes Tenemos que tener Garantizado La mayoría Porque si no Esto es Ingobernable Esto no se va A ningún sitio Esto es un desastre Administrativo Total ¿Por qué No se produce Eso? Pues yo creo Perdona Y con esto termino Manolo Yo es que creo Que si vemos Con un panorama amplio Y además Lamentabilísimamente Lamentabilísimamente Es un panorama Que no se va A modificar Con las elecciones Generales Porque podría Podría decirse Bueno Lo que hay ahora A lo mejor Puede haber Unos parámetros Que vengan De la política General Que modifiquen Esto No, no Aquí Andalucía Va a tener La correlación De fuerzas Y los equipos De gobierno Y los partidos Y tal Y eso es Lo que repercute Directamente Sobre Cádiz Mira Yo decía antes Que para hacer El análisis Hay que ponerse En la situación De que ha significado Para cada uno De los partidos Que conforman El ayuntamiento Que significaron Aquellos resultados Que es que todavía Yo creo que están Por gestionar El resultado Que tuvieron Y darse cuenta De que es lo que ha pasado Por ejemplo El Partido Socialista El Partido Socialista Es una cosa Incomprensible Y muy reciente Se opone A la aprobación De los presupuestos De este año Argumenta Que hay Una cantidad Que va a venir Del hotel Del estadio Que no está claro Que vaya a venir Y otra cantidad Similar o parecida De subvenciones De la Junta Andalucía Que tampoco está claro Que vayan a venir Y así lo confirma El delegado De la Junta Aquí Pero curiosamente Ayer Ayer El portavoz Del PSOE Hace unas declaraciones En las que dice Ojo Nosotros no vamos A presentar Ninguna alegación A los presupuestos Del ayuntamiento No queremos Que se retrase Su aprobación Incluso Decimos Insinuamos Que aquellos partidos Dirigiéndose al Partido Popular Que puedan presentar Alegaciones Solo van a contribuir A que el presupuesto Y su aprobación Se retrase Y eso va en prejuicio De la ciudad de Cádiz Y yo digo Hombre Eso es Tan contradictorio Con no haber aprobado Los presupuestos En el pleno anterior Porque podía haber Todas esas salvedades Que se hicieron allí Y haber dicho Miren ustedes Este presupuesto No está bien Por esto Por esto Por esto Si nosotros Lo hubiésemos tenido que hacer Hubiésemos hecho Esto, esto, esto Pero por el bien Como dicen ahora De Cádiz No vamos a autocalizar esto A ustedes les ha tocado gobernar Nosotros lo hemos investido Pues adelante con los faroles Pero lo que no se puede Lo que no se puede Es hacer entender a la gente Que tú Te opones A la aprobación De unos presupuestos Pero que a la vez Dice Que ahora en el periodo Que se abre delegaciones No voy a hacer delegaciones Y los demás que no la hagan Porque solo van a contribuir A aliar esto un poco más Pero eso Resulta Incomprensible Que en ese tipo de cosas No haya acuerdos Tiene que haberlo Y si no llegas No llegas a la posibilidad De conformar Como se ha dicho aquí Pues un acuerdo A más largo plazo Pues no tienen más remedio Que en estos casos Y tratándose del presupuesto Decir Pues miren ustedes A pesar de todo Aquí está mi voto Me gustaría decir dos cosas Una Uno de los grandes efectos especiales Que se me han olvidado antes Es el agua Era Guadaloreto Gran efecto especial Y con un actor Que no quiere que lo doble nadie Vale Por eso entra Gran efecto especial Decir que El gobierno anterior Había envenenado A los habitantes Conscientemente Eso es De la Metro Con el Dismayor Pero vamos Con lo que tú has dicho antes Me he quedado Con una En un año Rafael En un año De gobierno No han tenido tiempo De por ejemplo Clarificar las cuentas De Onda Cádiz Eso me parece Porque tú dices Es que De las delegaciones Se extraía Mira perdona Eso no lo esperaba yo Eso lo esperaba Todos los gaditanos Todos los gaditanos Esperaban Que clarificaran Las cuentas Y las pusieran En las pantallas Es decir Que todos nos enterábamos De la gran mentira Que todos los gaditanos Sabíamos que ocurría Y que nos la clarificaban Pues no han sido capaces No han sido capaces No han querido No han sabido El que No han sido capaces Es como muy bondadoso Esto es muy sencillo Es un hombre tan severo En algunas cosas Aquí te veo Muy bondadoso No han sido capaces No han sabido No han querido En la reacción En la reacción Que ha pasado también En la política Cuando una candidatura Dentro del partido Gana otra Y dice que hay que hacer esto Y una otra Cuando llegan Dicen Oye, cuidadín Hay alguien que dice Cuidadín Que esto que quieres hacer Nos puede perjudicar Porque también tenemos Que colocar a esto Queremos que esto tenga difusión Entonces todo lo que digas Y hagas en la pantalla Está muerto Es la realidad Por ejemplo A los tres ciudadanos Les viene mal Que se sepa esto Pues ellos no pueden ejercer Una oposición En el sentido de exigir Esas cuentas Que Sotoboche No, porque se extraía de aquí El yacimiento De esta concejalía Para Onda Cádiz Oye, Onda Cádiz ¿Cuánto ha costado realmente? Y que conste Y que conste Y justifique usted Los gastos señora Sí, sí Y que conste Que yo parto En esta análisis Que hacíamos De cada uno de los grupos De la enorme responsabilidad Que tiene todavía Para dar una explicación El ayuntamiento anterior Con los 20 años correspondientes Es verdad que la gente Le quitó sus 7 Para explicarle A la ciudad de Cádiz Cómo se ha llegado A la deuda que se ha llegado Y a la situación En la que el ayuntamiento Realmente Se encuentra Yo sé que uno No puede vivir Continuamente De la herencia Recibida Pero lo que no puede ser Es pasar De una sensación Que tenía Cádiz De que se estaba Gestionando Correctamente Y luego Eso es un gran Buff Manolo Eso no ha sido verdad No ha sido verdad Hay ahí Una parte Que yo creo Que es responsabilidad Del equipo de gobierno Por lo siguiente Yo veo Sí, no, no De la actual De la actual De Podemos Podemos Tiene un componente Antipesoe Antipesoe Que le lleva No solo A dificultar Los acuerdos Sino que Una sintonía Con el PSOE Podría hacer Que el PP No abriera la boca En el pleno Que no abriera la boca Podrían callarlo Cada vez que hablara Cada vez que hablara Porque el PSOE Ha sido Machacado Humillado Ignorado Ninguneado Durante 20 años Durante 20 años ¿Cómo se va a poner ahora Con el PP A criticar a Podemos Si no es que Podemos Lo ningunea Lo ignora Y lo margina Ese es el asunto Es decir Esa falta de óptica Que no sé si es Falta de óptica O los hilos conductores De Sevilla O los hilos conductores De Sevilla Una pregunta Rafael Es que Esta mañana Estaba reflexionando Yo sobre eso Quizá el problema Es que el PSOE No ha decidido Qué quiere ser El PSOE No es ni gobierno Ni oposición Entonces El papel Es complicado Es decir Tú que eres de la oposición De la oposición Leña al mono Hasta que hable inglés Tú que estás en el gobierno Gestiona Obten cosas Y ten los Réditos correspondientes Electorales Pero no está claro Lo que quiere ser El PSOE Cae Y son durante Cinco elecciones Cinco elecciones Que Teófila Pone al PSOE En unas condiciones Bajo mínimo completo Tres, cuatro, cinco, seis Concentrales Bueno, te recuerdo una cosa Que está bien recordado Rafael Román Sacó más votos Que el Kichi Sí, sí Pero 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 Cuando tú dices Tuvo 19.000 votos La pregunta que tú haces Fernando La pregunta que tú haces Que yo creo que Es una Acertada pregunta En el sentido que puede Clarificar El por qué no se da Lo que visto desde fuera Visto desde fuera Parecería obvio Visto desde fuera Parecería obvio Yo Tengo la sensación Que los concejales La opinión de los concejales Es Que Hay un componente Antipesoe Es decir No que ellos No que ellos No han clarificado su papel Sino que Teniéndolos claros El otro Se considera Contrincante Eso es La sensación Que ellos tienen Rafael Pero en Cádiz Pasa el comento de España No es antipesoe Tenemos Tenemos que terminar El éxito de Podemos Está en la destrucción Del PSOE Es que Es que Manolo De la hegemonía De la izquierda Yo lo llevo El problema de la hegemonía Es un problema Claro Tenemos que terminar De esta forma La semana que viene Seguiremos Haciendo reflexiones Al respecto ¿Alguna dedicatoria Para el día de hoy? Pues a Algún amigo Bruno García León Concejal de la Ayuntamiento Y que creo que Las actitudes Que lo tomando Son las acertadas En estos momentos En lo personal Yo lo lamento Políticamente Por la ciudad Y a la gelatería De la palma Gelatería de la palma Y por supuesto La plaza en la pieza En Abona Y a Harris Bar Harris Bar En Vía Beneto Que hemos tenido Una cena espectacular Con estas Dedicatorias Tan italianas De don Emilio Fratini Damos por concluido El café del correo De hoy Agradecer a nuestros invitados A Rafael Garófano Emilio de la Cruz Enrique Montiel Y Manolo Gómez De la Torre Sus opiniones Sus comentarios Agradecerles A todos ustedes Por habernos prestado atención Y convocarles Para dentro de una semana En el café del correo